La política en el nivel municipal es la más próxima a la vida cotidiana de la ciudadanía. Es un espacio de acción política clave para impulsar y generar cambios tangibles y concretos en el día a día de las personas. Por eso, las administraciones locales, nuestros municipios, nuestros ayuntamientos, son una pieza angular para construir modelos de vida sostenibles e igualitarias, modelos de vida donde la justicia social sea pilar angular y esa pasa necesariamente por erradicar la desigualdad de nuestros municipios. Son las instituciones más cercanas desde las que pensar y gestionar los comunes diarios, lo que como comunidad necesitamos para disfrutar de vidas dignas de ser vividas y las que ofrecen toda la potencialidad para el ejercicio de la participación ciudadana. Por eso, en el Cargain Podemos tenemos muy claro que es importante que desde el Parlamento y el Gobierno vasco se haga una apuesta fuerte por impulsar, apoyar y acompañar las medidas y políticas que se promueven desde los municipios. Estamos a tan solo dos días de conformarse a los nuevos gobiernos municipales. Euskadi tendrá nuevas personas en los ayuntamientos, nuevos programas de gobierno, nuevos desafíos para desarrollar en los ayuntamientos de todos los territorios en estos próximos cuatro años. Desde el Gobierno vasco, este tiempo de relevos y cambio se puede afrontar sin pretensiones ni ilusiones, ejerciendo un rol de mero espectador de las diferentes transiciones institucionales, pero tendría que tener en cuenta que en los últimos cuatro años el movimiento de mujeres y feminista ha redoblado sus reivindicaciones y sus propuestas. Las mujeres han desbordado en dos huelgas históricas consecutivas de forma incuestionable en las calles de todos los pueblos y ciudades de toda Euskadi. Por lo tanto, el punto de partida y las metas de los nuevos gobiernos municipales y de las políticas de igualdad locales no pueden de ninguna manera ser iguales que en 2015. Deben escuchar y hacerse eco de lo que se viene reflexionando y proponiendo desde la academia, las organizaciones y las políticas de mujeres y feministas. La forma en que se han organizado los pueblos y ciudades no es neutra y la forma en que se desarrollan las políticas tampoco. La mayoría de ellas, históricamente, se han pensado desde la perspectiva de un sujeto universal que tradicionalmente se manifiesta en un hombre blanco, joven, sano, con cierta capacidad adquisitiva y cultural, quedando en un segundo plano el resto de la ciudadanía. Planificar desde un modelo único conlleva no visibilizar y no reconocer todas las formas de vida y las necesidades de la ciudadanía. El movimiento feminista y las mujeres, de forma masiva, están reivindicando que es tiempo de poner en el centro la sostenibilidad de la vida y, con ello, explicitar y buscar acomodo a la cobertura y el ejercicio de los derechos de todas y de todos. Construir pueblos y ciudades desde una perspectiva feminista es también apostar por la puesta en valor de otro modelo de desarrollo más sostenible y que, a través de la defensa del bien común, tenga como fin último que las personas vivamos mejor y de una forma más compartida, diversa, corresponsable y generadora de derechos. Así que, ante una nueva etapa de administraciones locales, en lugar de adoptar una postura de menos espectadores, se puede afrontar este relevo institucional como una ventana de oportunidad para que estos últimos cuatro años de consolidación de los feminismos y de nuevas propuestas políticas tengan el reflejo en los próximos cuatro años. Por ello, hay que salir de esa zona de confort. Se deben redoblar apuestas y esfuerzos. Hay que tener voluntad política, compromiso firme con los derechos de la mitad de la ciudadanía, responsabilidad y ejercer el direazgo que asigna la ley al Gobierno vasco. Nosotros, el Cargín Podemos, apostamos por lo segundo, por un Gobierno vasco proactivo y que aproveche el nuevo impulso municipal para promover más y mejores políticas en los próximos cuatro años. Por eso, poniendo en marcha las competencias que se le asignan en la normativa de igualdad, sin salirse de su rol ni invadir la autonomía municipal, se pueden fortalecer las buenas prácticas y también se puede y se debe innovar para brindar a los ayuntamientos los apoyos necesarios. Porque el avance hacia la igualdad en el nivel local debe de tener nuevos impulsos, debe dar cobertura de forma equitativa a todo el territorio de Euskadi y debe intentar metas más ambiciosas. Y por esto, la actuación del Gobierno vasco es imprescindible. El artículo 5 de la Ley de Igualdad establece que el Gobierno vasco tiene, entre otras, la competencia de planificación general y elaboración de normas y directrices generales en materia de igualdad de mujeres y hombres. La Ley de Creación de Macunde define como fin esencial del Instituto de la Mujer la consecución de la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País Vasco. Y este sentido, en el artículo 9 de la Ley de Igualdad se establece que es el organismo encargado del impulso, asesoramiento, planificación y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La Ley 4.2005 de Igualdad de Mujeres y Hombres establece competencias y funciones claras para los diferentes niveles institucionales. Como vemos, hay herramientas legales para que se cumpla el encargo que le hacemos al Gobierno Vasco con esta iniciativa y siempre dentro de sus competencias. Al menos desde el cuarto plan de igualdad se vienen mencionando líneas de trabajo específicas para impulsar la igualdad desde el ámbito local. Han pasado casi catorce años y, si tomamos en cuenta los datos recogidos en la evaluación del último plan de igualdad, se confirma que es imprescindible acometer un nuevo impulso para las políticas de igualdad. Sin duda, ponemos en valor el trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos y las redes, pero si queremos avanzar no se pueden negar estos números. Nos parece que estos datos muestran claramente que hay debilidades en las políticas de igualdad en el nivel local y, como decía antes, el Gobierno Vasco debería reforzar las buenas prácticas, pero también impulsar nuevas medidas e innovar para apoyar y acompañar a las instituciones más próximas a la ciudadanía en el proceso de cumplir con los mandatos de la normativa y con el compromiso con la igualdad y la ciudadanía. Y para acometer esta tarea, nuestro grupo parlamentario ha traído a debate una batería de medidas y, después de mucho trabajo y mucho diálogo, hemos logrado una vez más un acuerdo unánime para mejorar las políticas de igualdad, la vida de las mujeres y, en definitiva, de toda la sociedad. Por eso, en esta iniciativa que hoy vamos a aprobar, instamos al Gobierno Vasco a apoyar a las entidades locales de la comunidad autónoma de Euskadi para que impulsen los instrumentos precisos para la consecución de una igualdad efectiva y real, como es que se establezcan en todos los ayuntamientos el cuerpo técnico de igualdad o estructuras de referencia, así como programas de apoyo y acompañamiento a los municipios para la elaboración de los planes de igualdad y ordenanzas municipales en torno a la igualdad. También aprobamos que, desde el Parlamento, hacemos una evaluación positiva del papel de los ayuntamientos para reforzar los órganos para la igualdad y le instamos a que tengan también una dependencia directa de la máxima autoridad de cada institución, así como los recursos adecuados para llevarlos a cabo. También instamos a crear consejos de mujeres o consejos de igualdad en los municipios como espacios para abordar las relaciones entre la institución y la ciudadanía y, cómo no, que éstas se den con grupos feministas y de mujeres, así como personas interesadas. Instamos también al Gobierno a elaborar, junto con EUDEL, diputaciones, pues las directrices generales en torno a estas unidades de igualdad con el fin de que haya una uniformidad, más o menos, para que en todos los ayuntamientos haya heterogeneidad en las estructuras, en los modelos y en los recursos. También instamos al Gobierno vasco a dar cumplimiento de los diversos acuerdos aprobados en relación a las violencias machistas que se han dado en este Parlamento y que todavía faltan por cumplir, así como instamos al Gobierno también y al resto de instituciones a reforzar esos programas de apoyo a las víctimas de violencias machistas en los ámbitos concretos de sensibilización, prevención, atención y protección, así como a revisar y mejorar los protocolos con el objeto de proporcionar una atención rápida, eficiente e integral. Así que solo queda agradecer el tono, el debate y el consenso al que hemos llegado todas las fuerzas políticas para aprobar hoy esta proposición no de ley. Es que ricasco. Es que ricasco.